¡Hola adorades, hermosas, preciosas! Espero que se encuentren con abundancia, paz y amor de todo lo que les rodea el día de hoy. En este capítulo vamos a visitar tú y yo Innspark, el parque del futuro. Y se encuentra en el segundo piso de Plaza Carso y al cual podemos llegar desde Metro San Joaquín. Caminamos unos 19 minutitos o menos, ya me hice como 15 hasta topar con Plaza Carso. Subimos las escaleras, segundo piso y ahí encontramos Innspark. Y aquí tenemos al adicto al acuario interactivo, al Innspark y al Hello Kitty, café. Miren, estos son nuestros accesos, nuestros braceletitos. Innspark es un parque de realidad virtual en donde tienen 11 salas con distintas temáticas y en donde te sentirás dentro de un videojuego. Te ponen accesorios que te hacen tener una experiencia más real, muy vívida. El costo de acceso es de $299 pesos y tu experiencia comienza eligiendo un horario en particular de acceso, así como cuando eliges una función en el cine que tienes un horario predeterminado a pues igualito. Luego entras con un grupo de personas como aproximadamente unas 10, al menos cuando yo fui fue así, y te dan la primera explicación, que tendrás actividades visuales, sensoriales, pero todo esto desde que llegas ya te va causando pues cierta curiosidad por tantas luces neones que vas viendo. Pero pues de eso se trata, ¿no? Que desde que pones un piecito adentro ya comienzas a vivir tu experience, tu experiencia. experiencia de experiencias inmersivas, la aventura está por comenzar. ¡Miren! Se vean tu cabeza, tus pies, veo tus brazos. Este lugar yo te lo súper recomiendo si eres un gamer, porque te van a llevar a otro nivel con los efectos especiales, como aquí en nuestra primera sala que estábamos preparándonos para abordar a la delta. Y comenzaron a colocarnos una perchera, un tipo arnés, que es el primer paso de esta experiencia. Ustedes le dan la dirección con la cabeza, de la derecha, de la izquierda, de arriba hacia abajo. Muy importante que entonces ustedes de la barra negra, que están en la parte de enfrente por seguridad, para evitar al menos de él. Y en caso de que se lleguen a marear, no se supone que se utiliza, solamente levantan la mano y se vuelven a agarrar. Y en el mismo vestido. Después te sujetan a una minigrúa y comienzan a elevarte unos centímetros, para que en verdad sientas que estás piloteando el ala. Y por si fuera poco, hasta un ventilador te colocan, para que sientas como si el aire estuviera chocando en tu cara, mientras piloteas sobre la Ciudad de México. En ese momento que tienes colocados los lentes de realidad virtual, estás viendo desde el cielo la azotea del castillo de Chapultepec, de la Torre Latino, del Monumento a la Revolución, etc. Y tienes que ir pasando dentro de unos aros para ir ganando puntos. Vamos al de miedo. Ya, de miedo. Fobia experience. La temática de este juego es enfrentar alguna fobia que pudieras tener. Lo primero que ves cuando te colocan los lentes es que estás dentro de un elevador. Y tienes que presionar varias veces un botón amarillo que dice no toque. Exacto, no toque y tienes que tocarlo. En eso empiezan a salir arañas a un costado tuyo. Después comienzas a ver una araña gigante. Presionas el botón para que el elevador cierre las puertas y la araña no te coma. Y sube de forma de un saltito más alto. De eso ves, se abre de nuevo la puerta. Y ves un teléfono en cual tienes que contestar y empiezas a sonar. Pero como puedes ver, debajo de ti hay una tabla a la cual tienes que cruzar para poder contestar. Y en la vida real, el asistente mueve esa tabla mientras vas avanzando. Entonces tú sientes un terror terrible porque la sensación es muy real. Y en eso, cuando contestas el teléfono, caes y caes cientos y cientos de pisos. Y mientras caes sientes una adrenalina como cuando estás bajando a una montaña rusa. Y al caer, pasa un bus y te atropella. Se nubla todo y se aparece un payaso. Con un taladro para colocarte en la boca. Y hasta sientes el agua porque el asistente te empieza a echar agua. Entonces, la verdad, fue de mis atracciones favoritas. Yo la repetí dos veces. Pero creo que no hay nadie. Puse este filtro en tu celular. Mira. ¡Sí! Sí, por favor. Adelante. ¡Ay, gracias! ¡Wow! Y la siguiente atracción que quiero presentarte es Infinite Room. Un misterioso cuarto lleno de luces, proyecciones y espejos. Es una experiencia visual. Pueden tomar fotos, pueden tomar videos. Y pues, pueden sentarse y no se paga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, claro! Y si te soy honesta, es un cuarto con muchísimo ambiente porque hasta te dan ganas de bailar como si estuvieras en una verdadera fiesta. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!